No seas mía contigo, en paz, reconoci tu novio, pequeño o hermoso, y sé que no te quiere, no supo maravar, nada más tú no lo amas, porque no da la tarde, no sabe lo placer, no lo haría yo. Pero no hay paciencia, no hay estupendencia, por eso me contigo sin traer de estrechar. No, no es amor, lo que tú sientes, será obsesión, una ilusión, en tu pensamiento, que te haces hermosa, así funciona el corazón. No, 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 no. No, 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 no En la ilusión, en tu pensamiento ¿Por qué me haces hermosa? Así funciona el corazón Mi amor es tu madre de Dios mío Esa es una pasilla, una pasilla de lugar Pues ya no tengo amigos muy solos de ti ¿Quién quiere saber? ¿Por qué me haces hermosa?